Comience con los talones cerca uno del otro, en una posición en V. Empuja las piernas hacia afuera y luego hacia adentro, mientras que trae las ruedas delanteras de los patines cerca uno del otro, creando una forma de V. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días